El Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPAR y Ecopetrol realizaron un convenio a través del cual se establecerá un proceso de fortalecimiento a los CLOPAD de los 17 municipios de la zona de influencia del poliducto para actuar conjuntamente en caso de una emergencia y evitar una tragedia similar a la ocurrida en Dos Quebradas, Risaralda. Los riesgos están sectorizándose de acuerdo a cada sistema. Donde pasa el poliducto el riesgo es de derrame y explosión de tubería, ya sea por accidente geológico, que haya un derrumbe que movilice o desplace una tubería o por robo de combustible que es muy recurrente en algunas zonas. Para el director del DAPAR este es el inicio de un convenio que se está estructurando con el fin de tener apoyo complementario en el tema de educación y prevención a los sistemas de emergencia municipales, dar continuidad a las capacitaciones en atención de emergencias por derrame de combustible o petróleo y dotar de mejores herramientas a estos organismos. Ecopetrol hace una entrega de material señalética, carpa para generar una unidad de mando local, cascos, sillas o todo el tema de comunicaciones que lo que entran es a fortalecer a estos 17 municipios que hacen parte de algunos de los sistemas integrales de atención y prevención de emergencias en Antioquia. Finalmente, el funcionario destacó la importancia de articular las políticas de seguridad que Ecopetrol ven implementando en el poliducto a las acciones municipales y fundamentalmente a las políticas departamentales. En Antioquia, el poliducto recorre una distancia de 240 kilómetros aproximadamente.